Es cierto que en estos tiempos es muy difícil ser compartido hoy en día con lo que uno tiene en casa. Si usted piensa que ocupa trabajar en algo, yo invito a ver el ejemplo de la fe de una viuda. Por favor le invito a leer la Biblia en 1 Reyes 17 de 11 al 14. Si ya lo tiene, dice así. Cuando pueda buscarlo lo llamo y le digo, por favor tráeme también un pedazo de pan. Y ella le respondió, te juro que tan cierto como vive Jehová tu Dios, no tengo pan. Lo único que tengo es un puñado de harina en el jarro grande y un poquito de aceite en el jarro pequeño. Ahora estoy recojiendo un poco de leña para entrar a preparar algo para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida y después nos moriremos. Entonces el día le dijo, no tengas miedo y entrase de lo que dijiste. Pero primero hazme un pequeño pan redondo con lo que haga y tráemelo acá afuera. Luego puedes preparar algo para tu hijo y para ti. Porque esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. La harina del jarro grande no se acabará y el aceite del jarro pequeño no se terminará. Hasta que el día que Jehová haga llover sobre el suelo. Como pudimos contar en esta reunión, hermanos, primero, que la viuda y su hijo nomás contaban con poca harina y poco aceite. En segundo, el día le estaba pidiendo que confiar en Jehová que con esa harina que le quedara, que le preparara un pan. ¿Qué hubiera hecho otros en ese lugar? Tal vez se hubieran preguntado, darle nuestra última comida. No puede estar hablando en serio. Ustedes quieren saber cómo reaccionó la viuda. En 1 Reyes 17.15 menciona que, aunque no sabía mucho de Jehová, le creó a Elías. E hizo lo que Elías había pedido. Qué difícil fue el fe y qué buena decisión tomó. Porque en 1 Reyes 17.16 menciona que Dios no la abandonó tal como Elías le había prometido. Jehová se encargó de multiplicar sus escasos alimentos durante todo el tiempo que duró la sequía. Para que Elías, ella y su hijo tuvieran que comer. Qué buena decisión tomó porque, ¿qué hubiera pasado si la viuda y su hijo hubieran reaccionado de otra manera? La torta, el pan, con poca harina y poca aceite que le quedaba, hubiera cedido su última comida. Pero como podemos notar, ella actuó con fe, con fe en Jehová y al mito Elías primero. Estos relatos, por muy sencillos que sean, tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de esta viuda? Que Dios bendice a los que tienen fe. Cuando enfrentamos una fe con integridad como esta viuda, podemos estar seguros que Dios se convierte en nuestro protector, amigos, para que podamos aguantar. Noten por favor el comentario de la revista de la Torre de Vigilación, señalado en la siguiente lección del relato de la viuda. Si la mujer mostraba fe, obediencia al Señor, se consideraba digna a recibir su ayuda a traer al profeta. Pero si no tenía fe, se pudiera hallar otra viuda que si la tuviera. Así mismo sucede con nosotros. Si ejercemos fe, recibimos bendiciones. Pero si no, no las perdemos. Así que hermanos, cuando nos enfrentemos a una prueba, debemos buscar la guía de Dios mediante las escrituras, las publicaciones bíblicas, actuar en armonía con lo que Jehová nos dice, aunque nos cueste aceptarlo. Por último hermanos, los invito a ver la Biblia en Proverbios 3, 5 y 6. Si ya lo tienen, menciona así. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tome en cuenta todos tus caminos y edad recta a tu centro. Así que si usted sigue este buen consejo, tenga por seguro que recibirá la bendición de Jehová.